¡Suscríbete al canal! Sí, porque no, para no metir, sí, nos íbamos a ver muy manchados, ¿no? Oye, Ale, nos encanta tu actitud, ¿no? De entrada, tu personalidad. ¿Y desde cuándo queríamos platicar contigo? Bueno, hemos platicado ya con un par de compañeras tuyas, ¿no? Bueno, sobre todo una, pero ya vamos a platicar en otro día con otra, que ya la verán, ya estarán pendientes. Pero tú eres casi, casi la tercera de la mitad de este equipo, que la verdad está extraordinaria esta idea de... Platícanos, ¿no? A la gente que, bueno, no ha visto tu programa, ¿de qué se trata el concepto de locas por el fútbol? Bueno, pues, locas por el fútbol, es un programa en el que recortamos, digamos, la jornada, analizamos la jornada de cada fin de semana del fútbol mexicano. Somos seis chavas, cada una tiene un equipo, yo soy la loca Puma, Puma es campeón. Exacto. Ella es el equipo campeón, ¿eh? Puma, ¿no? Yo soy la que sí sé en ese programa. Y afortunadamente estamos en MBS, en el sistema Ditch, en el 52MX, ahí nos pueden ver. Eso que sí es. Con su repetición, lo... ¿Qué días pasa? ¿Qué días pasa? Es los lunes a las nueve de la noche, de nueve y diez de la noche, en el 52MX. Ajá. Y si quieres verlo un poquito más tarde, lo pones en el 504, que es Viva Sports, y ahí lo puedes ver de diez y media a once y media de la noche. Oye, Ale, también la parte de esto es que, pues, queremos conocer un poquito más de ti, ¿no? Acerca de tu personalidad, porque este segmento de personalidades, queremos saber qué te gusta, dónde te gusta salir, a dónde te vas a reventar, cuáles son tus antros favoritos, qué te gusta beber, un tip para la cruda, un tip para ligar, no sé. ¿Con qué empezamos? Bueno, tip para ligar me gustó. A ver, vamos a empezar con el tip para ligar. A ver, pongan atención, chavos, ¿eh? Ligar, la onda es la mirada. O sea, tú visualizas a tu objetivo. Ajá. Y si el objetivo te visualiza a ti, hay que cruzar miradas como, no sé, o sea, sí tiene que haber como ahí un rollo muy interno para que a través de la mirada, hagas o que tú te acerques o que él se acerque, porque en estos tiempos, afortunadamente, nosotros podemos tomar la iniciativa. Claro. Pero yo creo que en el ligue lo básico es la mirada. Oye, Ale, a ver, ya nos diste el tip para ligar, a ver, un tip para la cruda. ¿Te gusta tomar o no tomas? Sí, bueno, no es que me guste, pero claro que le entro, por supuesto. Ajá, ¿qué vida es tu favorita? Ya decía, me gusta el, lo que pasa es que depende del mood. A ver, ajá. O sea, el tequila me gusta, me pone como a tono y luego ya le sigo con una chelita y muy a gusto. Pero de repente, no sé, vas a un evento un poco más elegante y no vas a pedir una chela, ¿no? Entonces, ¿por qué no un whisky? Rito, sequito, ¿no? O, si el momento está como más chingüingüinchón, un vodquita ya depende de en qué andas, naranja, uva, ¿no? Pero como que tequila, whisky, vodka, venga. Claro, perfecto. El ron me gusta, pero me gusta el flor de caña. Ok. De siete años. Está bien, oye, pues muy bueno, fuerte, eres fuerte. Queremos saber de ti qué lugares te gustan en el DF, más o menos para que la gente, ¿dónde te puede localizar o dónde te puede encontrar? Qué pena. No, ¿por qué? Qué pena. ¿Se acuerdan que existía el Bulldog cuando estaba Reforma? Pero en Reforma, no en Revolución. ¿No te gusta en Revolución? Es bueno todavía. Está padre. Pero yo iba antes de que cerraran a la... Ya, es muy bueno, es mejor. Cocobongo, ¿ya saben? Bueno, sí, Bull, bueno, ya onda fresona, vamos a cruzarnos al Cocobongo. Alebrije. ¿Qué te digo? O sea... ¿Ya? Ya, onda aquí, estas épocas, pues he venido aquí. Fui a... Es que aparte soy muy mala para los nombres. Bueno, vamos a decirle dónde estamos. ¿Cómo se llama el que está allá en Santa Fe? ¿Santa Fe cuál? ¿Algo con Zen? ¿Alsense? Ese, ese fui. Muy muy bueno. Padre, muy buen ambiente también, la neta. Pero la verdad es que ya casi no salgo. Me gusta más la onda bohemia en casa. Ajá. Copita de vino. Ahí ya le cambié al alcohol, ¿verdad? Ajá. Copita de vino. Cenita. Cenita, cigarrito, ¿no? Pero a veces cuando con las amigas es bueno, ¿no? A salir aquí como que... Sí, de verdad que yo debería echarle más ganas y hacerlo más seguido porque es muy padre salir, es muy padre conocer gente, de hecho. Ajá. Y yo soy muy ermitaña. No, ¿cómo crees? Vamos a echarle ganas, por eso estamos atacando a Ale. Lo van a invitar, no, no se fiesta. Los doctámbulos lo vamos a invitar de fiesta, exactamente. Este lugar está bonito, ¿no? El Saideco con esa, ¿cómo lo ves? Bien, ¿no? Me encanta. ¿Y sabes qué está padre para las mujeres? La gente que ya los picó, ¿no? Hay espejitos, entonces en cualquier momento se... Ajá. Abras. Muy cool y muy cojenta. Antes de la mirada, o sea, ves cuál va a ser tu objetivo, vas al espejo, reglas, regresas, y qué fechero. Exacto, entonces sobre todo es la actitud siempre de las mujeres, ¿no? Siempre están de estar lenta, ¿no? Y los detalles. Claro, hay que buscar, ¿no? Y siempre, nunca hay que estar mal, ¿no? Siempre. Nunca, ¿pa' qué? Tú como joven, ¿cómo ves el país? ¿Cómo estás viendo toda esta cuestión de los medios, toda esta cuestión de la onda por internet? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo sientes esta, esta onda actual? Mira, me gusta mucho porque creo que cada vez hay más apertura en todos los sentidos, ¿no? O sea, desde que te puedas meter a ver una red social y saber cómo socialmente se mueve el mundo, como lo que te acabo de contar, ¿no? Puedo ver investigaciones bastante interesantes en otros países que inclusive no tendríamos por qué saber que existen y aquí estamos. Creo que la juventud tenemos, me uno a todos los jóvenes de México, tenemos una responsabilidad muy grande que es trabajar bien por nuestro país, por nuestra vida y echarle buena onda a la vida porque estamos en un gran país y creo que vale la pena cada vez ser mejores, buscar ser mejores y eso va a provocar que México entero sea un país mejor. Así que cada quien pone su granito de arena. Creo que los jóvenes tenemos todo, todo, todo para hacerla y levantar al país con nosotros. Ahí está, amigos. ¿Qué les parece con este buen mensaje de Ale Briseño? Acabamos la entrevista, nada más por ahí un ratito porque vamos a hacer algo muy interesante, una dinámica muy interesante que ya la verán en otra sección de la página. Queremos agradecer rápidamente, amigos, nada más a la gente de Zaireco Condesa que nos prestó la locación, la verdad, extraordinarios. Súper lugar, por favor, vengan. Vengan, la verdad es que hace poco cumplió cinco años, seis años más o menos, seis años, entonces imagínense, ya es un lugar clásico que tiene que estar aquí y la verdad no se lo pueden perder. Y de muy fácil acceso. Y de muy fácil acceso, muy poca lana. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, verdad? Perdón. ¿Abseso o no? ¿Acceso? El absceso es el que me está saliendo a mí de tanto hablar. No lo sé, eso de que llegas con tu coche que fuera está el ballet y está la condesa en un superlogar, eso sí lo sé, vengan al Zaireco. Exacto. Nos despedimos ya y ya, 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 ¿para qué digo? Que ella se despide, córtale. No, 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 no. ¡Suscríbete!